Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar del Codex Serafinianus, el considerado como el libro más extraño del mundo. ¿Y por qué es tan extraño? Bueno, resulta que está escrito en un idioma que ni siquiera Luigi Serafini, el autor, ha conseguido decodificar. ¿Cómo podría ser posible que alguien de repente escriba un libro en un idioma que no conoce? Bueno, es una... estamos hablando de una obra que tiene una serie de dibujos que parece que están mostrando un universo paralelo, lo que sería la ciencia, la biología, la escritura, el lenguaje de otra tierra, de otro universo paralelo, y que de alguna manera esa información habría llegado a Luigi Serafini sin que él pudiese realmente impedirlo, ¿no? Sin que, bueno, pues él fuese consciente de lo que estaba haciendo. Este libro fue escrito a través de una escritura automática. Empieza el día 1 de junio de 1976. El señor Luigi Serafini se encierra en su despacho muy cercano a la plaza de España de Roma y se pone a dibujar unas extrañas plantas y una serie de vegetales, una tras otra, que él entendía que no existían y que desde luego, pues, le iban surgiendo. Él lo sentía como si hubiese algún tipo de conexión automática con su mano que no podía parar de escribir lo que era un lenguaje imposible y una serie de plantas que no existen en la biología de esta tierra. Bueno, resulta que si empezamos a observar lo que serían los dibujos y lo que sería la estructura de este libro, encontramos lo que parece ser la descripción de un mundo natural con flora, fauna y con física y química. Luego también tenemos una sección dedicada a las humanidades, los diversos aspectos de la vida, la historia, la ropa, la cocina, la arquitectura y así sucesivamente, pero de una humanidad que no corresponde con la nuestra. En el códex Serafinianus encontramos, pues, lo que serían seres de otros planos, quimeras. Encontramos flores exuberantes y árboles fantásticos que no existen. Encontramos también criaturas bípedas y también un tour por unas leyes químicas y biológicas totalmente desconocidas por la ciencia. También observamos arquitectura imposible, una descripción de un extraño sistema de lenguaje que desde luego a día de hoy es un desafío para los mejores criptógrafos del mundo. Y, bueno, pues, estamos ante lo que parece ser una enciclopedia de algo totalmente imposible. Bueno, tanto es así que en el concilio de la Sociedad de Bibliófilos de la Universidad de Oxford del año 2009, Luigi Serafini afirmó que el lenguaje que aparecía en su libro resulta que le fue sugerida. Y eso lo expone como que él se ponía a dibujar y entendía perfectamente el lenguaje, tenía todo el sentido del mundo para él, pero también, bueno, pues, él entendía que nadie en el mundo podría decodificarlo porque no existiría una piedra roseta. Bueno, el sistema de escritura desde luego es coherente. Tiene con la forma, aparece con la forma común de la mayoría de los lenguajes, escrito desde la izquierda hasta la derecha, con letras mayúsculas y minúsculas y, además, con una escritura muy curvilínea. Algunas letras sólo aparecen al principio o al final de las palabras y, bueno, pues, esto es una característica muy compartida con los sistemas de escritura semíticos. Bueno, el idioma del Códex Serafinianus, si es que se le puede llamar así, bueno, pues, ha roto los esquemas de los mejores lingüistas del mundo, entre ellos, por ejemplo, Alan Wessler, Iván Derzansky, quienes afirman que el idioma es imposible de decodificar, pero que los números sí que habrían podido conseguir, pues, hallar algún tipo de clave para saber cómo habría sido el sistema de numeración de las páginas, un código secreto en la numeración de las páginas. Por ejemplo, un criptógrafo de la Marina de los Estados Unidos llamado James Dugger, también afirma haber descubierto dentro del sistema de numeración totalmente desconocido para el autor y para todos los científicos y lingüistas que se han acercado a ello, bueno, pues, ha descubierto que podría estar en base a lo que serían las sumas de la base 21, es decir, como si fuese una secuencia de Fibonacci, pero aplicada al número 21. Bueno, algunos estudiosos vinculan el relato que aparece con ese idioma imposible al relato Tron, Uckbar y Orbis Tertius, escrito por Borges en 1941, y es que es tan raro y tan surrealista que muchos de los estudiosos también han aplicado diferentes coincidencias y han descubierto coincidencias con el famoso manuscrito Voynich. Bueno, realmente cuando empezamos a estudiar las ilustraciones nos encontramos auténticas sorpresas, mapas y rostros humanos, maquinarias con una apariencia delicada unidas por pequeños filamentos, todo con un surrealismo increíble, pero a la vez también hay algunas descripciones de plantas que son totalmente realistas, como si se mezclase el surrealismo de este mundo con el realismo de un universo paralelo. Aparecen detalles que son impresionantes, como por ejemplo la aparición de una especie de vórtices similares al de los casos de agujero de gusano en los teletransportes. También aparecen pirámides inacabadas con esferas en su interior algo realmente increíble y que denota una arquitectura totalmente desconocida para nuestra ciencia Dibujos también de aves diferentes a las de la Tierra con desarrollos homocigóticos embrionarios explicados en ese extraño idioma. También extrañas mutaciones en plantas y la aparición de ojos de distintos seres, incluso seres reptilianos y diferentes pieles asociadas a esos ojos. Peces abisales que no pertenecen a esta naturaleza y también curiosos lagartos en sus hábitats naturales que no existen en lo que sería la biología de nuestra biosfera. También extrañas maquinarias de destilación de otra ciencia y descripciones de organismos unicelulares y pluricelulares totalmente detalladas. También aparecen extraños cuerpos de insectos con forma de gusanos llenos de escamas y flagelos junto con posibles descripciones de su anatomía de forma pormenorizada. Lo que podrían ser también elementos químicos descritos en forma de esferas de colores aparece pues como exponiendo un sistema químico que nos es totalmente desconocido y que bueno pues aparece descrito de esa forma. Bueno, también hay una perturbadora aparición de unos hombres con cabezas de seta entre medias de todo esto, una vez más esa aparición del surrealismo pero dentro de la imaginativa maquinaria con motivos similares por ejemplo a la de los primeros ordenadores e impresoras aparecen perfectamente detallados cuadros matemáticos y de organización que me parecen absolutamente fascinantes porque están escritos con unas matemáticas totalmente definidas. De hecho se pueden observar pues incluso raíces cuadradas se pueden observar rayas de quebrados con números desconocidos. Aparecen por ejemplo descripciones de otros modelos de ciudades aparecen también pues lo que serían plantas recreadas de forma perfecta desde la raíz hasta la punta con asombrosos diseños realizados a la primera y sin error, sin ningún tipo de equivocación. Aparecen también recreaciones de microorganismos en fibras de nuevo los agujeros negros y recreaciones de lo que parecen túneles espaciotemporales siempre con esa escritura imposible de decodificar tablas matemáticas con corchetes como decíamos con lo que serían algunos símbolos reconocibles quizá dentro de nuestras propias matemáticas estudios relacionados con la electricidad y la luz con diferentes conexiones y bueno pues esas conexiones a través de filamentos y bueno pues todos descritos con su correspondiente ecuación. También aparecen estudios relacionados con la microscopía con diferentes aumentos de partículas luminosas en distintos ángulos y con una orientación y una inclinación diferente para cada una de ellas. Bueno, también aparece una serie de cápsulas con forma cónica de diferentes colores con aparentes ecuaciones a su lado lo que podrían significar diferentes tipos de reacciones químicas. Bueno, esas partículas también aparecen saliendo de diferentes tejidos esponjosos a nivel celular. ¿Qué tipo de genialidad es esta y a qué tipo de ciencia podría pertenecer todo esto? Bueno, pues resulta que también aparecen imágenes de espectrofotometría antes de que se inventara en donde aparecen espectros de luz visible y diferentes muestras cromatográficas con sofisticadas ecuaciones a su lado. También aparecen conexiones con elementos químicos para obtener diferentes estudios relacionados con genética y microbiología e incluso lo que parecen ser diferentes estados de una materia y los pasos a seguir para lograr convertir un elemento en otro a través de reacciones químicas y adicciones de otro tipo de sustancias. Aparecen además extraños destiladores muy retros, muy steampunk, si me apuráis, pues para lograr incluso productos de cabeza y de residuos, ¿no? Una asombrosa maquinaria prácticamente orgánica en algunas de las partes y mapas de territorios desconocidos e incluso ampliaciones y señalizaciones de distintos lugares como ciudades, ¿no? Aparece también el mapa de una misteriosa ciudad que no existe y que no ha podido ser identificado en el globo terráqueo de nuestra Tierra, de nuestro universo paralelo. Aparecen diseños surrealistas de ciudades y, bueno, pues todo esto, por supuesto, con una serie de elementos que son muy críticos con la sociedad y que se parecen en algunos casos más a los dibujos de Salvador Dali. Bueno, prácticamente todas las figuras tienen colores brillantes y son ricas en detalles. De hecho, han servido de inspiración para diferentes personajes destacados de la historia, como por ejemplo Calvino, que decía que, bueno, pues todo esto nos parece desestructurado, pero las relaciones inesperadas que se crean en nuestra mente al observar este tipo de dibujos realmente podían ser la clave de esa conexión automática que decía el autor sentir cuando estaba dibujando y cuando estaba escribiendo eso, como si realmente no lo estuviese escribiendo él, sino que alguien se estuviese comunicando telepáticamente para que, bueno, pues escribiese todo este lenguaje. Aparecen, por tanto, menciones a una Tierra hipotética y asombrosa, pero para algunas personas los dibujos son atemorizantes y perturbadores. Les aseguro que no es un libro para todo el mundo, ¿no? Parece que se potencia la entropía, el caos y lo incomprensible, ¿no? Aparecen también, pues, diferentes menciones de mezclas, ¿no? Pues, no sé, una planta con unas tijeras, ¿no? Una pareja haciendo el amor que se convierte en un caimán, ¿no? Bueno, pues, de hecho, algunas personas han llegado a exponer que tendría similaridades con Esker, con este artista que es tan, bueno, tan conocido, entre otras cosas, por sus dibujos, en donde aparece con una esfera y él se ve a sí mismo en la esfera, ¿no? Una auténtica obra maestra, ¿no? Y es que resulta que parece que todo esto escapa a cualquier tipo de lógica, tiene una belleza totalmente increíble y es como que trasciende la lógica de lo sobrenatural, ¿no? Quizá está diseñado para personas con más gusto por, bueno, pues, por lo que sería otro punto de vista de la vida y, en cierto sentido, por la locura, ¿no? Prácticamente, ¿no? Bueno, muchos consideran aún que los códigos que aparecen en este lenguaje son perfectamente decodificables y que, en algún momento de la historia, al igual que ocurre con el manuscrito Voynich, se llegará a determinar cuáles serían las claves de ese misterioso e increíble lenguaje. Bueno, estamos hablando, por tanto, de algo que podría corresponderse a un universo extraño, quizá un universo paralelo, ¿no? La genuina representación de otro mundo posible y existente. Bueno, de hecho, el señor Luigi Serafini decía que no conocía la existencia del manuscrito Voynich, pero lo cierto es que tanto la recreación de esas plantas imposibles como lo que sería, pues, la creación también de diferentes recetas alrededor de las mismas, pues, aparecen como característica común en ambos libros, tanto en el manuscrito de Voynich como en el Códex Serafinianos. Por otra parte, también aparecen menciones a una civilización desconocida, al igual que ocurre en el manuscrito de Voynich. Bueno, pues, aquí tenemos esta auténtica obra maestra del surrealismo en donde aparecen elementos que parecen corresponderse con lo que sería otro mundo, ¿no? Quizá otra evolución de la humanidad que habría conseguido contactar con un hombre de nuestra realidad y habría conseguido traspasar información desde ese mundo hasta el nuestro. Bueno, pues, nada, aquí os dejo este intrigante videoprograma. Desde luego, os invito a ver este Códex Serafinianos. No es un libro para todo el mundo, pero, desde luego, es fascinante y, sobre todo, lo más interesante quizás sea esa parte de la física y de la química perfectamente construida, coherente y, bueno, con esos cuadros matemáticos que a mí, por supuesto, como ingeniero y como profesor, pues, me parece absolutamente fascinante. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.